Bueno, se trata de un proyecto emblemático de la administración del alcalde William Zarevalo, el parque Colchagua, que ya está en una primera etapa de inicio. Este mes se licitó el diseño del parque. Nos reunimos el día de hoy junto con la consultora y el alcalde. Y el alcalde le entregó los lineamientos generales a la consultora respecto a lo que él conoce del parque, de las distintas reuniones que ellos han tenido, del master plan que ya tenía desarrollado el municipio respecto del parque. Así que estamos todos trabajando firmemente en este parque, que es una de las prioridades que tenemos como Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La gente cuando vea en la imagen y sea partícipe de todo lo que significa este proyecto de ingeniería, podrá ver cómo esto antiguamente era un basural, un basural que por más de 40 años la gente estuvo acostumbrada a venir a botar basura. Era el botaero de Santa Cruz. Estaban muy mal traer, muy mal traer. Estaban prácticamente los 15 edificios de Paniagua, estaban acá, más toda la basura que hubiese anteriormente. Primero que nada, la satisfacción de ver hoy día que este espacio sirve para que la gente se venga a recrear. Ver la cantidad de niños, la cantidad de actividades que pasan acá. Acá la última actividad que tuvimos para el Día del Niño participaron 10.000 personas. Y eso para nosotros es el planteamiento que estamos bien en la hacienda correcta y aquí nadie sobra. Acá por eso es que hemos hecho parte a nuestro Ceremi de Vivienda, al director del Serviu, al Ceremi de Agricultura, al Ceremi de Hora Pública, al Intendente de la Región de Ejiga, Juan Manuel Ferrer, que también estuvo a dos días de haber asumido el cargo como Intendente. Él estuvo acá y también está colocando su boleto de arena porque él también entiende lo importante que es este parque para la región. Música 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 Música